Bueno, ya vuelvo a estar aquí, como siempre, ya sabéis, si falta algo, que no falte de nada, esa es la cuestión, que no falte de nada. Y vamos a actualizar que hay temita del gordo con Vito Roque, ya se está torciendo esto y ya me está empezando a tocar las narices. Fíjate, llevamos poco tiempo con esto, pues ya me empieza a tocar las narices bastante. No sé si el chico, el representante, el padre o el entorno o la prensa, no sé si todo junto. Bueno, ahora os cuento esto y más cosas que han pasado, evidentemente como sí. Dar un like, suscríbete y al lío. Hello, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más aquí a Más que Pelotas. En esta última hora, en esta última hora que os tenía que contar, estaba aquí repasando informaciones, noticias, contrastando un poquito, ya sabéis, un poquito por aquí, un poquito por allá. Y sí, me está empezando a molestar, me está empezando a tocar las narices el tema ya de Víctor Roque. Informaciones importantes, buscando, recabando información para un poco actualizar un poco el tema del fichaje de este chico. Y hablando con el Barça, que de momento dicen que calma con esto, que tienen que tener cautela. Bueno, pues en el Reino Unido, en la Premier League, ya están sacando informaciones de que el Arsenal de Mikel Arteta se ha posicionado en las últimas horas como aspirante serio a fichar determinadamente a Víctor Roque. Parece ser que el delantero brasileño, que es uno de los objetivos, ya sabéis, para el verano, que llegará a Europa cuando cumpla 18 años, bueno, lo va a cumplir ya mismo, o sea que justamente lo cumplirá y vendrá, o sea, es lo que hay. Bueno, pues abandonará el Atlético Paranaense, sabéis que hay un precio ahí rondando. Bueno, pues el chaval, o su entorno, ya os digo, representante, tienen algo de prisa. Tienen algo de prisa porque la explosión del 9 ha sido bestia con el campeonato sub-20 que se ha disputado, bueno, que se está disputando, de hecho todavía un poco ahí en Colombia, creo que era, en Venezuela. Bueno, pues seis goles ha metido el tipo, ha sido determinante. Y el Barça, que lo tenía todo muy controlado, ya está empezando a ver cómo se está metiendo gente en las operaciones. El chaval rechazó al PSG y al Chelsea, pero claro, el Arteta, Gabriel Magaláes, Jorginho, Gabriel Martínez y Gabriel Jesus, todos brasileños, se ve que ya han llamado al chaval, quieren comerle un poco la cabeza y el proyecto que ofrece Arteta es rodearle de sus compatriotas para facilitarle la adaptación. Además, tienen unas bajo la manga, que es el director deportivo Edu Gaspar, porque es excoordinador de las selecciones de la Confederación Brasileña de Fútbol, o sea que, bueno, tiene contacto directo, de hecho ya ha hablado con el chaval, con el padre y también ha hablado con su representante. Recordad que hay un viaje pendiente para esta misma semana, de Víctor Roque con su familia, acompañado por Deco, para ver un poco la ciudad y todo esto. Veremos si se cancela o no, o veremos si es uno de los muchos viajes que va a dar por Europa, como ya hizo el bueno de Hendrik. El otro problema, ¿cuál es? Los 30 kilos que pide el Atlético Paranaense, que no tiene problema en cobrarlo a plazos, o sea, con el Barça no habría problemas por esto, André Curia ha metido mano ahí, pero el Arsenal se los puede dar a tocateje y de un pago, ¿no? No hay problemas económicos allí. Entonces, claro, esto ya hay diferencia. No tienes prisa, pero si te los pagan al momento, pues mejor que mejor. En este sentido, digamos que el Arsenal lleva un pelín más de ventaja, porque no tiene que negociar ni siquiera el precio, porque 30 los paga y adiós, y se está trabajando el entorno ahora. ¿Tienen definida la hoja de ruta? Pues sí, la tienen definida. Y de momento, pues está la operación pendiente de un hilo. Os digo que me toca las narices porque al parecer, el mismo entorno del delantero dejó claro que no iban a estar esperando 25 siglos a que se decidiese el Barça. Sabéis que el Barça tiene problemas con masa salarial, sabéis que somos lo que somos. Y a mí esto me toca las narices. Me toca las narices porque somos el Barça, tío. Somos el Barça. Y no puede venir ni un niño de 17 años, ni su padre, ni su entorno, ni su agente, ni la prensa, ni nadie puede venir aquí a decirnos oye, daos prisa o si no se os escapa. Pues vete al Arsenal. Largo, fuera. Vete al Arsenal. Tanta prisa tienes. Vete allí cuando te llueva cada día, cuando estés muerto de frío ahí en Londres, entonces lloras. Y aquí cinco años quieras entonces venir a los grandes, de verdad, del mundo. O sea, el Barça tiene que estar esperando y pidiendo permiso y perdón y no tal a un niño de 17 años. O sea, ¿en qué estamos ahora mismo pensando? El niño tendría que pegarse cabezazos por venir aquí. Sí, ya está bien con las tonterías. Es una operación que ya, os digo, ya se me está enquistando. Ya me está dejando gusto que ya no me gusta. Amargo. Y mira que me flipa el jugador, ¿eh? Porque me parece un futbolista y un goleador tremendo. Pero ya está bien de que nos tomen aquí el chiste. ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué narices es? En fin, la renovación de Sergi Roberto se podría anunciar ya en cuestión de horas. Porque parece que está todo pactado. Sergi Roberto no pide ni un euro más ni un euro menos. Con el sueldo que tiene, que es ridículo, pues evidentemente está más que contento. Ya ha recibido la propuesta y va a aceptar todos los acuerdos que hay. Sabéis que tenía ahí ese año pendiente y tal. Bueno, pues en principio va a ser... Todo ha quedado en cuanto a los partidos que juegue Sergi Roberto. Si en función del número de partidos que juegue, pues se renovará o no automáticamente. Esta operación que cuenta con el visto bueno de Xavi Hernández, pues hace que el de Reus siga siendo jugador del Barça, al menos esta temporada, dependiendo, como os digo, de la regularidad que pueda tener. De momento ha jugado 18 partidos, que yo sepa. O sea que no está nada mal. A mí Sergi Roberto, de verdad os lo digo, no me molesta nada. No es titular indiscutible, es un buen suplente, es un tipo que se calla y está cobrando menos de lo que debería cobrar un jugador de primera división en un equipo como el Barça, un jugador normal. O sea, está cobrando como si estuviera jugando en el B. Y eso dice mucho de lo que quiere él a este escudo. Y eso hay que empezar ya a valorarlo, que mira luego los estos, que si el representante, que si el otro. En fin. Más cosas. De La Fuente. Ayer habló en varios medios, entre ellos Mundo Deportivo, ha dado declaraciones y malas noticias para los merengues, porque han dicho que, De La Fuente ha dicho que le encantan Gabi y Pedri, que son los talentos más grandes que ha habido generacionalmente en los últimos años en España, que es un lujo tenerles y que además, si tuviera que nacionalizar, por ejemplo, a otro jugador para llevárselo con España que le guste mucho, lo haría con Frenkie de Jong. O sea, imaginaos el nivel del tío este, que no es precisamente culé, tampoco madridista, pero bueno, es un tipo muy arraigado a la selección y todo esto, los que mandan, pero se pensaban que habían puesto ya este tipo para que empezara a llevar a los madridistas españoles. Y yo me pregunto, ¿qué madridistas españoles? O sea, a Nacho, a Luka Pázquez. O sea, si es que no hay españoles en el Madrid. En fin. Ceballos, Asensio. Hay cuatro y han empezado a jugar ahora. Dicho esto, ha hablado de Busquets, deshaciéndose en elogios, y también ha hablado del futuro de Ansu y Valde. Ha dicho que le gustan mucho los futbolistas que tienen que madurar y que, sobre todo a Ansu, cuando recupere la confianza y la seguridad, seguramente veremos al mejor Ansu. Él los conoce a todos, hay que recalcar. Hay que recalcar que él los conoce a todos de las categorías inferiores. Más cosas. Carrasco. Se ve que ha tenido una oferta hace poco de un equipo de la Premier, del Tottenham, que se habría puesto en contacto con Pini y Zahavi para ver si a final de temporada podían cerrar ya un acuerdo para que se marchase gratis a los Spurs. Pero Carrasco de momento ha dicho que calma, stand-by, que tiene un pacto ahí con el Barça extraño y que, en caso de que el Barça no acepte, pues en todo ya se verá. Al Atlético de Madrid le conviene que se vaya a otro equipo. No descarto que nos hagan la pirula, como siempre, porque van a pagar más que nosotros. Nosotros tenemos 20 millones. Creo que es cerrada la opción de compras. Imagínate, es una chorradita. Seguramente en cualquier otro sitio pagan más. Pero a mí este Carrasco que veo últimamente en los partidos... Me deja frío. No sé. Carrasco para que... Este Carrasco para que... Hombre, si es el Carrasco en buena forma, te puede hacer una faena. Pero 29 años... Ya está ahí, aunque no ha pierdido un poco de velocidad... No sé, a mí no me cuadra mucho. Y otro que se ha ofrecido, en este caso al Barça, es Rubén Neves. Recordad del viaje este que hizo Jorge Méndez, que os expliqué ayer lo de Ansu. Dejo por aquí arriba. Pues vino también a ofrecer a Rubén Neves, que queda libre en 2024, que podría salir por un precio aceptable, que si el Barça busca su lente de Busquets... Bueno, que el tío va como loco por sacarlo de allí. Y Rubén Neves va como loco por salir del Wolves. De momento, Xavi no está muy por la labor de fichar al portugués, porque le gustan otros futbolistas, otros perfiles, y no sabe si encajaría dentro del esquema del Barça. A mí en el 4-4-2, Rubén Neves no me disgusta. Rubén Neves, Frenkie de Jong, el doble pivote, no pinta nada mal. Pero bueno, Xavi sabe más que yo infinitamente. Dale un like al vídeo. Aquí abajo te leo. Suscríbete. Y visca al Barça, ¿eh? Ya queda nada. Concentraos. Nos vemos luego, en directo. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!